Saludando a un invitado muy especial, don Antonio González Terol, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, el placer es nuestro buen amigo de esta casa, porque ha estado ya aquí en alguna ocasión, ustedes lo conocen de sobra, es el candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Alcorcón para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Muy rápidamente, bueno, el currículum de Antonio González Terol, pues este sobra conocido, ni Irene Montero, ni muchísimas y muchísimos más, necesitarían por lo menos 7 o 70 vidas para igualarlo. Es profesor de Derecho Comunitario en la Francisco de Vitoria, es profesor también de Relaciones Internacionales en ICADE, tiene una larguísima experiencia parlamentaria, ha sido diputado en la Asamblea de Madrid, si no me falla la memoria, que no me fallan tres legislaturas, y diputado también a Cortes Generales, en la carrera de San Jerónimo, me parece que han sido cuatro legislaturas, y por lo que es más conocido, tal vez también por su etapa política más reciente, en este último segmento temporal, ha sido alcalde de uno de los municipios más importantes de Madrid, de Bodilla del Monte, entre 2011 y 2019, don Antonio González Terol. Bueno, le quedan usted pocas cosas, aparte de otros muchísimos, una miriada de cargos orgánicos en su partido, en el Partido Popular. Le quedan usted pocas cosas por hacer en política, digo, salvo ser alcalde de Alcorcón, que es su próximo objetivo. Pues sí, la verdad que es el objetivo, además, que más me ilusiona. Yo he tenido oportunidad de pasar por la política autonómica, por la política nacional y por la política local. Y tengo que decir que el gusanillo de la política local nunca se te va. Ser alcalde de una ciudad es tener la oportunidad de transformar la ciudad, de poner los proyectos políticos y las ideas, tanto en infraestructuras como en servicios nuevos, que puedas poner en marcha, hacerlos realidad, ¿no? Y con ello transformar la ciudad y transformar a su gente, no a su gente, transformar la vida de la gente a lo mejor, para que la gente viva la vida que quiera vivir. Y eso es muy importante. Y ese es mi proyecto, es un proyecto de libertad. Un proyecto compartido con Isabel Díaz Ayuso, que me ha designado como candidato a la alcaldía de Alcorcón. Un proyecto compartido con mi partido, con Alberto Núñez Ayuso, que si Dios quiere y Sánchez convoca pronto esas elecciones generales, será el nuevo presidente del gobierno de España. Un proyecto donde podamos bajar impuestos, donde podamos mejorar las infraestructuras deportivas, donde podamos hacer frente a las necesarias mejoras de los centros de mayores, donde mejoremos la seguridad. La seguridad es un punto muy importante en un municipio donde la inseguridad se ha incrementado un 26% del 2021 al 2022. Yo hoy me reunía con farmacéuticos de Alcorcón y les explicaba cómo hemos pasado de 960 robos en 2021 a 1.600 en 2022 en Alcorcón. Y eso es un dato no preocupante, es alarmante. Y revertir eso conlleva hacer un proyecto de seguridad integral con mayores efectivos de policía en la calle, 50 policías más. Con la unidad de policía judicial, los policías que van de Paisano y que Natacha, la actual alcaldesa de Alcorcón, decidió retirar del servicio. 30 policías que vayan de Paisano para desactivar los puntos de venta de droga, para poder luchar contra el trapicheo, para luchar contra los hurtos en las farmacias, en negocios, en restaurantes, pero vestidos de Paisano, de manera que puedan, de una manera más sencilla, más hábil, más tranquila, desactivar todos esos puntos de robo o de venta de droga. Una unidad de videovigilancia que pueda dar cobertura a las entradas del municipio con lectores de matrícula para detectar qué vehículos robados entran dentro de Alcorcón, porque quien roba viviendas o roba negocios no lo hace yendo en su coche, sino en un vehículo que previamente ha robado y que si está en la base de datos de vehículos robados del Ministerio del Interior, se comparte con municipios, como potencialmente podría ocurrir con Alcorcón, detectar esos vehículos y por tanto interceptarlos. Así que es un proyecto de libertad, un proyecto de estímulo que tomo con gran ilusión, porque me apasiona la vida municipal y más en Alcorcón, que es un gran reto político. Es un gran reto porque es uno de los municipios más importantes y más poblados de la Comunidad de Madrid y le están poniendo a Antonio González Terol todo tipo de trabas, en algunos casos, y esto es mi opinión, pero él medirá de una forma abiertamente ilegal e inconstitucional. ¿A qué me refiero para quienes no estén informados del asunto o sean de fuera de Madrid, que nos ven muchísimas personas también fuera de nuestra Comunidad Autónoma? A don Antonio González Terol, la famosa alcaldesa, tristemente célebre alcaldesa de Alcorcón, le ha prohibido ya hace meses la entrada en dependencias municipales. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque dice que los candidatos no pueden entrar en dependencias municipales, en el ayuntamiento de Alcorcón, que es algo que yo en 32, casi 33 años de periodismo político no había visto jamás y he visto barbaridades sin cuento. ¿Esto por qué es, Antonio? Porque hay miedo. El mismo miedo que le llevó a que, siendo ya una candidata confirmada por el Partido Socialista para acudir a las elecciones locales como candidata a la reelección como alcaldesa, decidió en medio del puente de diciembre, por motivos personales, retirar su candidatura y ceder el testigo a una concejal desconocida de su equipo. La realidad es que su propio partido la ha retirado porque no es presentable que habiendo sido condenada en primera instancia por un tribunal de lo mercantil para no administrar bienes públicos o privados durante cinco años, inhabilitada para no gestionar bienes públicos o privados, se vio asaltada por la circunstancia y retirada. Y a continuación se encontró con un candidato del Partido Popular que humildemente ha intentado, yo he intentado ir a cada dependencia, hablar con cada funcionario, a ver de qué manera podemos mejorar la administración local en Alcorcón. Y lo que me he encontrado es una instrucción dictada por el primer teniente alcalde siguiendo las órdenes de la alcaldesa para impedirme la entrada en los edificios municipales y prohibiendo a los funcionarios mantener ningún tipo de conversación conmigo o con cualquier otro candidato. La realidad es que soy el único candidato que soy diputado nacional. Por lo tanto me ampara un derecho político que ya me permitiría per se ejercer mi labor. Le ampara el foro parlamentario pero aunque no lo fuera como ciudadano podría hacerlo. Y me ampara mi condición de que yo todavía no soy candidato, soy candidato en términos periodísticos, seré candidato en términos formales cuando en el boletín oficial del Estado se publique la candidatura del Partido Popular. Cuando estén constituidas las listas. Con lo cual yo no soy candidato a nada en términos administrativos, que es lo que cuenta como muy bien sabes en derecho en estas circunstancias. Luego a mí no me pueden impedir la entrada a ningún sitio. Y es curioso, soy el único candidato que no soy concejal actual de la corporación. Porque resulta que la concejal de Hacienda es candidata. El concejal de Limpieza es candidato de Podemos. Un concejal de la oposición es candidato por Vox. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué molesta? ¿Molesta que el Partido Popular levante las persianas, que levante las alfombras, que abra las ventanas, que haya un grito de libertad en la calle que diga basta ya del latrocinio de 612 millones de euros desperdiciados, tirados en el CREA y en otras muchas obras por Cascallana y la que fue su concejal de urbanismo, la actual alcaldesa Natalia Andrés? Esto es lo que yo creo que los ciudadanos están tocando a la puerta, llamando a la puerta. Y son ellos los que piden entrar en el ayuntamiento. Porque conmigo entra el pueblo en el ayuntamiento. Porque conmigo entra el pueblo en las instituciones. Porque van a participar en las instituciones. Porque su opinión va a contar. Porque la mía va a ser una política cercana. Y eso, aquellos que quieren mantener la poltrona y que no les importan los ciudadanos, les molesta. Está claro, pero por lo que veo no se siente usted muy intimidado, alcalde. Lo que viene usted, claro, es a romper la paz, y decir la paz de los cementerios, a romper ese cortijo que da la sensación, por lo que dice el señor González Terol, que tienen montado ahí esa coyunda que tiene montada la alcaldesa con su equipo de gobierno municipal. Y sobre todo porque yo vengo a traer la centralidad a la política local. Mira, los plenos municipales en Alcorcoño hoy en día, tristemente, son una batalla campal. Un enfrentamiento donde la alcaldesa pierde los papeles, quita la palabra a la oposición, incluso expulsa a gente del público. Está en un enfrentamiento constante con el resto de partidos políticos. Y yo quiero llegar a acuerdos con las formaciones políticas que seamos capaces de compartir una idea de España, una idea de libertad, una idea de bajada de impuestos, una idea de mejores servicios públicos. Si el Partido Socialista vuelve a ser ese partido que no pactaba con Bildu, que no pactaba con Esquerra, que se enorgullecía de una España con su interpretación de la realidad más intervencionista que la que podía tener el Partido Popular, estoy seguro que podríamos llegar a acuerdos. Lamentablemente eso hoy en día no es posible. Pero yo confío en que con una alcaldía gobernada por el Partido Popular, conmigo como alcalde, creo que podemos devolver la centralidad, la normalidad, la política, donde podamos discutir, donde podamos hablar, donde podamos confrontar puntos de vista, pero donde también podamos llegar a acuerdos. Por tanto, yo no creo en un Alcorcón de rojos y azules. Creo en un Alcorcón construido para todos, un Alcorcón donde estemos centrados en la gestión, que es lo bonito de las elecciones municipales. A mí en Boadilla me votaban de uno y otro signo político. Podían coger la papeleta que quisieran a nivel autonómico, pero todos me votaban a nivel autonómico. Se llama Ondarreta, donde he estado visitando varios edificios, he visitado varios comercios, he saludado al párroco de Santa Sofía, he estado con personas relevantes y no relevantes, ciudadanos de a pie, hablando con ellos y entrevistándome con ellos, diciéndoles, este es mi proyecto político, vengo a ofreceroslo. No os pregunto a quiénes habéis votado hasta ahora, lo que os vengo a ofrecer es un proyecto de centralidad. No veáis una sigla, ved una persona. No veáis una sigla, ved un equipo. No veáis una sigla, ved un proyecto, un proyecto de transformación de la ciudad, con un nuevo plan general, con nuevos servicios públicos, con nuevos centros de mayores, con la mejora de los centros deportivos, donde los clubes deportivos cuenten, donde las asociaciones cuenten en la vida del municipio, donde podamos debatir sanamente y en tranquilidad en un pleno municipal. ¿Cómo están las cuentas de Alcorcón, Antonio? Pues manifestamente mejorables. La realidad es que Alcorcón es el sexto municipio, según el Ministerio de Hacienda, a datos de 31 de diciembre del 21, con mayor riesgo de quiebra. Es el municipio número 20 en endeudamiento. Tiene una deuda declarada 31 de diciembre de 2021 de 166 millones de euros. Y dice ahora que han presentado unas cuentas donde hay una deuda de 139 millones de euros. Lo cierto y verdad es que el Ayuntamiento de Alcorcón podía haber amortizado buena parte ya de su deuda. Se están pagando 15 millones de euros, se vienen pagando 15 millones de euros de intereses por la deuda que podríamos estar ahorrándonos si hubiésemos amortizado esa deuda municipal. Y en lugar de esto, han decidido incrementar el gasto público hasta el infinito. Yo creo que hay que poner servicios públicos en marcha. Creo que hay que hacerlo. Y a costo es razonable. Si hay planes como el cambio de alumbrado o la mejora del asfaltado, que son necesarios en una ciudad. Pero sigo sin entender que la contratación en el Ayuntamiento se haga siguiendo directrices de a qué partido político perteneces en lugar de qué malía tienes para ocupar el puesto. Y a mí eso, francamente, me preocupa mucho. Esto lo han revelado varios medios de comunicación. Yo no hago más que transmitirlo también aquí en Los Intocables. Y creo que tenemos que, entre todos en Alcorcón, cambiar la manera de hacer política. Pues a ver si que Dios le oiga a don Antonio González Terol porque será el triunfo de la libertad y de la buena gestión. Don Antonio González Terol, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alcorcón. Les deseo suerte, que será la de todos los vecinos de Alcorcón. Muchas gracias. Si Dios quiere, como esta casa está en Alcorcón, si quieren unos meses volveré como alcalde para que me entreviste. Pues encantados de que lo haga y de que lo haga como alcalde. Gracias.